En este momento vamos a solicitar como todos los días de su colaboración para poder localizar a las siguientes personas. Cualquier información que usted pueda proporcionar será muy bien recibida por las autoridades y los familiares de esta pequeñita Yuridia Esmeralda Martínez Velásquez de 13 años de edad. Ella desapareció el pasado 25 de febrero de 2022 en la colonia El Paraíso, la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Tiene usted el número en pantalla para comunicarse a la Fiscalía y poder aportar información. Es una alada sin costo, 800-89-029-40. Misma situación para Fátima Becerril Ocampo, esta alerta odisea que fue emitida. Ella desapareció el 28 de febrero de 2022 a los 14 años de edad en el barrio Santa Isabel en Tultepec. El número también de la Fiscalía está en su pantalla para que pueda usted aportar alguna información y dar con su paradero. La siguiente alerta odisea fue emitida para localizar a Marisol Marlén Tobar Gómez de 13 años de edad. También su fecha de desaparición es del 28 de febrero de este año. El lugar de extravío en la colonia Maravillas en Nezahualcóyotl. El 800-89-029-40 es el número, la alada sin costo de la Fiscalía, para que usted pudiera o si usted, en caso de que usted tuviera alguna información, bueno, para ayudar a encontrar y a localizar a las personas que ya le mencionaba.